Bueno, ya hay otra de las asistentes a este evento que fue Regina Orozco y entre las cosas que le preguntamos comentó las recientes declaraciones de Laura Zapata sobre la actriz nominada al Oscar, Yalitza Paricio. Nos encontramos a Regina Orozco en la presentación de la puesta en escena a la tía Mariela, donde fungió como una de las madrinas del evento. Esta obra es una maravilla, yo ya conozco el texto, es lo más divertido que puede haber, van a ver. La temática central de la obra trata de una tía tradicionalmente mexicana educada a la antigua. ¿Será que Regina se considera una tía así o es tan open man que hasta ha probado alguna droga en su vida? Sí, claro que sí, sí fumaba marihuana. Y me pegó, sí, no, y le conté a mi mamá y me dijo, bueno, está bien, hazlo de prueba. Y miren cómo opina Regina Orozco sobre todo el éxito que ha tenido Yalitza Paricio en la película de Cuarón, Roma. Está fantástico, está fantástico, digo, la belleza de Yalitza se tiene que propagar para que todas las mexicanas seamos bellas y también las gordibuenas. Pero se acuerdan que la que no opinó muy positivamente que digamos sobre este asunto fue la actriz Laura Zapata. Pues miren cómo le responde Regina a la villana de las telenovelas ante dichas declaraciones. Bueno, pues qué suerte, ¿no? La suerte de las feas, no, no es cierto. ¿A poco la suerte de Laura Zapata? Yalitza la desea. Perdón, pero bueno, discúlpame Laura Zapata, pero pues fea de corazón por decir eso, sí. Ahora, yo nomás le digo a la señora Orozco que se espere la respuesta de la Zapata. O sea, porque si algo tiene Laura Zapata es que no se queda con nada. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.